Happy Matagrisa, May Matagrisa Happy Matagrisa, May Matagrisa Hijab llaman a mí, cuya como Dios sella Hijab llaman a mí, cuya como Day Day Oye, nadie, cuza hermanos Happy Matagrisa, May Matagrisa Happy Matagrisa, May Matagrisa Y como llaman amin, cuya kong yusayay Y como llaman amin, cuya kong tayinay Quimanta o rimanta y tayo la doy quimanta May bandang risto caña y quimanta Como llaman ipapangunibune Problema y cantipas, la doy ni cantipas Como llaman y ayunawag ni papa Y como llaman amin, cuya kong yusayay Y como llaman amin, cuya kong tayinay 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 Malaw pasit yo papa kong tayinay Y como llaman amin Pagay mi ramus, la doy mi ramus, la Problema m ramus, la Finu yal anytime, tayyayay Maman amin, cuya kong tayinay Y como llaman amin, cuya kong tayinay No hay nada al isang Ikabla pa'ng amig Kuya con Dios Ikabla pa'ng amig Kuya con Day Ay no'y kakapas Contra la vida Ang familia'y kakapas Contra la vida A palabra la higi Abas kaila Amig sa'kin la higi Kuya sa'kin la higi Amig adios Ay tigayawai Amig atay Ay tigayawai Palantapal Ay tigayawai E kalpay Ufansay Ay tigayawai Amig atay Ay tigayawai Palantapal Ay tigayawai Mi mantagor isang papagam Amig amang milamuni Pamila'y kakapas Contra la vida Ay tigayawai Contra la vida Palabra ay tigayawai Palabra ay tigayawai Apas kaila ay tigayawai Amig amig atayawai Amig atay tigayawai Amig atay tigayawai Amig atay tigayawai Palantapal Ay tigayawai Amig atay Amig atay Tigayawai Amig atay 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 Audio y video.